A ver, yo respeto la opinión de cualquier actor político y en este caso la del gobernador. Yo lo digo claro y lo he dicho o no una ni dos veces. A ver, en mi caso muy particular, yo no he escuchado al exgobernador primero levantar la mano para pedir una candidatura. Hay que decirlo tal cual. Esto es un tema que se ha salido y que en las mesas en las que a mí me ha tocado estar, yo nunca he escuchado que el exgobernador quiera ser candidato a algo. De entrada, y lo tengo que decir muy puntualmente, la otra. Las y los militantes de los partidos tendrán que tener claro que quien tenga que encabezar una candidatura en el 2024 tiene que ser alguien competitivo. Y eso, lo digo con todo el respeto, le toca a las y a los dirigentes de los partidos políticos. Desde luego que entiendo la postura del gobernador, pero bueno, nosotros como militantes del PAN y parte del Frente Amplio por México, lo único que yo les puedo decir es las y los candidatos que estén en el 2024 serán las que tengan las y los que tengan las condiciones para poder ganar una elección y que, primero, podamos hacer que Xochitl Galvez pueda ser nuestra próxima presidenta y que tengamos mayoría tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Carlos Maturín no tiene que preocuparse por él. A ver, ese es el problema que tenemos. Yo voy a aceptar a quien el Frente Amplio por México ponga como candidatos. Yo lo único que digo, tienen que ir candidatos que garanticen el triunfo, pero sobre todo candidatos que garanticen que al Frente Amplio por México le va a ir bien. Esa ya no es una decisión mía. Yo lo que les puedo decir, siempre he estado preocupado por si Carlos Maturín no ha hecho un buen trabajo y si tiene las condiciones para poder participar en el proceso electoral 2024.